Y seguimos en el tema de la inseguridad y es que arrancó el año con todo, sobre todo en Chihuahua y es que ya habíamos sido testigos prácticamente todo el año pasado de los diferentes estados que tenían un conflicto alto, digamos, que tenían un alto riesgo y un alto margen de inseguridad, recordando el mensaje que mandó ahí Ricardo Monreal diciendo los pendientes que tenía la 4T y también cómo reviró Armenta, el presidente de los senadores, asegurando que bueno, pues sí, pero es responsabilidad de cada gobernador el atender el tema de seguridad también, la federación, claro que tiene una responsabilidad en esto, pero la responsabilidad primordial y prioritaria en primer orden es de los gobernadores y de los alcaldes, pues vamos a hablar de uno de los peores estados en materia de seguridad y vamos a hablar del estado de Chihuahua, el día de ayer se dio un motín en un penal lo cual también llevó a la fuga de reos, vamos a ver, al menos 17 muertos tras asalto armado, motín y fuga en un penal de Ciudad Juárez, la Fiscalía General del Estado Mexicano de Coahuila confirmó este domingo la muerte de al menos 17 personas como resultado de un ataque armado, que derivó en un motín y una posterior fuga de reos en el penal de Juárez, según la Fiscalía, entre los muertos se encuentran, ojo ahí, 10 elementos de seguridad, 10 funcionarios y custodias penitenciarios, además de 7 presos, hay 10 reos detenidos y al menos 24 evadidos, 24 personas se escaparon del penal, quienes las autoridades dicen se valieron de la situación para ejecutar acciones en contra del grupo, de grupos antagónicos, el comunicado de la Fiscalía señala que los incidentes comenzaron alrededor de las 7 de la mañana cuando sujetos a bordo de vehículos blindados arribaron al centro penitenciario donde atacaron a los agentes de seguridad, vamos a ver algunas de las imágenes que se vivieron el día de ayer, vamos a ver este videíto que se tomó a las afueras del centro penitenciario. Pues esta parte de cómo se veía el escenario a las afueras, las autoridades señalan que sin establecer conexión con los hechos en la cárcel, que minutos antes del ataque en la cárcel, individuos armados atacaron a agentes de policías municipales que derivó en una persecución en la que los policías capturaron a cuatro hombres y una camioneta Expedition, más tarde agentes preventivos repelieron la agresión de dos hombres armados, la Fiscalía General dijo en un comunicado previo que las autoridades tenían bajo control la situación en el centro de readaptación social, CNN intenta conectar a la Fiscalía, contactarla para más precisiones sobre los hechos, la Fiscalía indicó que el personal del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Agencia Estatal de Investigación colaboran con la Fiscalía General del Estado para devolver la tranquilidad al Cerezo. El periódico El Diario de Juárez incluye en sus reportes fotos provistas por autoridades en las que reos aparecen en el patio formados contra un muro y bajo observación de efectos efectivos de seguridad. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy el presidente sobre este caso, aseguró habrá una rueda de prensa en media hora a las 11 de la mañana en Palacio, donde se abordará el tema de la fuga en Chihuahua. En Chihuahua, en Ciudad Juárez, les adelanto, va a haber una conferencia de prensa a las 11 de la mañana por parte del Gabinete de Seguridad, aquí mismo, para informarles sobre todo lo sucedido. Se está también esperando que informe más el gobierno del Estado de Chihuahua, que ya lo está haciendo, pero para informar por completo, a las 11 de la mañana, aquí mismo, va a estar el Gabinete de Seguridad. Pues ahí están esperas de lo que se dé, finalmente, en las próximas horas o los próximos minutos. Es delicada, sin duda alguna, la situación en Chihuahua. Están ahora, ya saben, ¿no? La oposición, vamos a ver lo que pone Javier Lozano, y es que, bueno, hay que entender algo. Se intenta, muchas veces, hacer leña de este árbol caído, y es que sí, hay que decirlo, finalmente, es importante el que se esté atendiendo de parte de la Federación este tipo de casos. Y es que esto contrasta por completo a lo que decía la oposición hace un par de meses. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban totalmente en contra de la militarización del país? Estamos viendo qué pasa de un centro penitenciario que hay policías estatales, municipales, donde no pudieron frenar un motín. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Y qué es lo que finalmente el gobierno de Maru Campos se dobló para permitir la entrada de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para intentar frenar toda esta situación? ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas veces la policía estatal y municipal, pues, tiene dos grandes defectos. Una, o no está capacitada de manera cabal, no están al 100% preparados para ejercer este tipo de funciones, u otra, están coludidos con la misma delincuencia organizada y forman parte, o son este, o sí, forman parte de estos motines que se hacen, o ellos dan entrada o dan cabida. Esa es la realidad, no nos vamos a engañar. Hay elementos de seguridad municipal y estatal que se prestan a este tipo de cuestiones. Lo que pasó el día de ayer, para nada es poca cosa. Es un centro penitenciario en el que se fugaron 24 personas. Y bueno, este, ha habido señalamientos lógicos sobre el gobierno, las autoridades de Chihuahua, sobre las autoridades también de Ciudad Juárez. Y es que, cuando hay señalamiento sobre los gobernadores, que los tiene que haber cuando pasa esto, en el estado que sea, pues, finalmente sale la oposición a defender y a atacar. Y cuando es una cuestión como la de ahorita, la culpa es de la federación, ¿no? Ah, qué cómodo. Pues entonces, los gobernadores de oposición nunca son responsables de nada de lo que hacen. Por lo menos, es lo que intenta dar a entender la oposición al defender con todo a Maru Campos.